¡Hola, hola mis sabores! Bienvenidos a un vlog más del canal. Aquí estamos nosotros cocinando. Ajá, estamos cocinando juntos. Aquí tenemos, les voy a mostrar. Aquí tenemos carne de pavo, excepto. Y tiene hongos y también tiene calabacín. Y, ¿cómo se llama? Fimentón rojo. Y hoy lo estamos cogiendo muy, muy suave después de todo lo que estamos haciendo los últimos días. Prácticamente estamos casi que completos con lo que es la renovación de la casa. Pintamos, todo lo que ha sido pintar. Aquí solamente falta la sala. Y vamos a ver si en esta semana lo logramos. Y si no, pues se va a quedar ya para otra ocasión, cuando mi marido vuelva a tener vacaciones y tiempo libre. Porque yo quiero una pared en verde oscuro intenso, que es uno de los colores que se está utilizando mucho en decoración para este 2019. Porque voy a poner una... un camino. ¿Cómo se dice en eso en español? Y entonces, bueno, tengo en mente hacer algo. Que cuando esté terminado ustedes me van a entender. Pero vamos a ver si eso se pueda, porque entonces primero estábamos... Hicimos el cuarto de los niños, los pintamos, lo ordenamos y todo. Y entonces luego tengo que tapar porque está en boxer y al señor le importa. Y luego se siguió el cuarto de nosotros, nuestro dormitorio. Está listo, gracias. Bueno, no del todo, 100%. Como les dije, falta la cómoda todavía y falta mi mesa de maquillaje. La pedí ayer en la tarde. Me dicen que me la entregan en 10 días. Ya no va a haber tiempo de que mi esposo me la... Me la arme así, sino que voy a tener que esperar después que llegue. Fin de semana encima. Para que él tenga tiempo para eso. Porque ya cuando él está trabajando ya no se puede. No importa. Pero está casi terminado. Y así parte por parte vamos entonces a terminar las renovaciones y decoración de la casa. En fin, no se preocupen. Ay, amores. Maya se cayó jugando aquí en la sala. Estaba corriendo, jugalo. Y se torció la manita. Ya tú sabes. Se la vendé, le puse cremita de esta del dolor muscular. Y entonces le vendé la manita ahí, ya tú sabes. Esperando que eso no se le ponga más malito. Pero yo se lo dije. Déjate de estar corriendo que si te cae te va a dar un golpe. Aclaro que se dio un golpe. Con su muñeca nueva. Mis amores, estamos en el médico. Con Maya. Les cuento ahora. Tenemos que esperar la cita. Hay que hacerle una radiografía. Porque se cayó. Ustedes vieron en el blog anterior todo. Pero esto está lleno, lleno, lleno de gente. Así es que no podemos hablar. Me encantan, mis amores, los cuadros que tienen puesto aquí. Me fascinan. Son muy de mi gusto personal. Me gustan. También los traductores. a esperar otra vez mis amores ya yo estoy, son la una de la tarde a las diez y media nosotros llegamos aquí yo no he comido nada nada, yo estoy así ya que veo doble y estamos lejos de la cafetería o sea está en el centro aquí en este edificio no tienen cafetería para clientes solamente para el servicio, en fin, que me aguanto le hicieron la radiografía ya y en efecto tiene una fractura de muñeca pero yo lo voy a explicar mejor en la casa estamos esperando entonces al médico ahora de nuevo después de la placa para que le ponga entonces una muletilla y eso ella está tranquila por lo menos porque yo le doy un medicamento también y eso para el dolor nada las cosas que le pasan a uno cuando uno tiene niños pequeños explico en la casa todo como fue y todo ay mis amores le pusieron un yeso a la niña entonces nada vamos a comer ahora porque estamos todos muertos del hambre y les muestro luego el yeso vaya ay mis amores al fin a comer algo porque luego entonces yo tengo que ir a comprar unas cosas entonces estamos en un restaurante de comida rápida entonces que yo hago cola sin azúcar entonces una ensalada mis amores regresando entonces ya a casita y yo estoy literalmente cansadísima destrozada no sé ni qué decir son las 4 de la tarde salimos del médico eran a una y media de la tarde ya entonces de ahí fuimos y comimos alguito y luego entonces yo tenía que comprar un par de cosas de todas maneras para mí cosas personales de las mujeres ustedes saben cómo es y aprovechando si pasé por H&M que está enfrente de la tienda de cosmético bueno no es cosmético sino cosas de ustedes saben miula la gente que vive aquí que es donde venden todas cosas así ustedes saben la cuestión es nada les cuento estoy agotada agotada desde las 10 de la mañana que salimos de aquí de la casa hasta ahora dando tumbos nada fui y compré un par de cositas para mí ropa un par de zapatos cosas y así por el estilo se los voy a mostrar en mi canal de belleza les cuento qué fue lo que le pasó a Maya si no vieron el vlog anterior ella estaba jugando entonces estaba corriendo en la sala y se cayó se cayó y cayó así ¿no? entonces se cayó con la manita así ella lloró cuando se cayó entonces nosotros pensamos bueno nada se torció la manita un poco pero no es nada del otro mundo ok para mí en tiempo real eso fue ayer claro que ese vlog yo lo voy a subir el miércoles hoy es lunes entonces eso es el miércoles bueno en fin no importa no le haga mucho caso a eso que es que yo voy grabando y voy subiendo después la cuestión es que eso en mi tiempo real fue ayer entonces nada eso fue ayer en la tarde entonces ya se puso a llorar y eso le pusimos entonces una bandita le puse crema para el dolor muscular y esas cosas que yo tengo aquí de cuando a mí me dan mi dolor de aquí de la cuestión bueno y ahí entonces se calmó y todo bien hoy en la mañana cuando se levantó yo la vi que estaba un poquito hinchada no era nada del otro mundo pero de todas maneras yo le dije a mi esposo vámonos para el médico con ella porque no vaya a ser que sea una cosa ¿no? entonces llamamos al pediatra y el pediatra nos dijo si ella mueve la mano si esto bueno parece ser que no es nada grave y lo que sea pero de todas maneras llévenla al ortopeda no necesitan una referencia de nosotros para eso pueden ir directamente y nos fuimos para allá entonces nada ya ustedes vieron le hicieron entonces la la radiografía y está roto está rota en la muñeca y entonces le pusieron un yeso va a tener que durar con el yeso mínimo tres semanas dijo el médico pero que a los niños se les cura muy rápido dijo él o sea que no es necesario que dure mucho tiempo como una persona adulta porque a los niños se les cura eso muy muy rápido la cuestión es que pasado mañana tenemos que volver con ella para el chequear que la puesta del yeso está todo bien y todo eso entonces después el pasado mañana cuando él chequea que todo está bien entonces en dos o tres semanas vamos a ver que si se le puede quitar o no ya ustedes saben así sin más para acá ni más para allá un muchacho se cae de su propio pie y le puede pasar cualquier cosa yo me acuerdo cuando mi hermana también estaba pequeña más o menos en esa edad estábamos jugando en el baño ella y yo y ella se cayó y así hacia atrás entonces se dio con el codo en la pared y se le abrió y yo quedé al punto o sea cualquier cosa pasa sin duda se cuentan en fin eso fue lo que les dije yo estoy agotada don bellísimo también lo que vamos a hacer ahora entonces es que dejamos a Alex aquí con Manny entonces nada ahora me voy a poner a cocinar y todo eso a preparar cositas para los niños voy a entonces a duchar a Alex o no voy a duchar a Manny la voy a duchar mañana y entonces me costará el doctor nos dijo que le pongan la mano en una funda para que no se la vaya a mojar y la pongo así entonces a mañana y ustedes saben a Samara Barry bueno eso nos vemos entonces mañana seguimos con el blog el día de mañana mi esposo que él es el que le encanta Games of Thrones no baby buenos días don bellísimo su loquera nosotros vamos a desayunar y entonces ustedes saben don bellísimo se la pasa haciendo de su loquera estaba buscando el móvil y no lo encontraba y yo le dije muchacho pero tú lo dejaste en la sala porque Manny ya después que tenía el brazo así le ha cogido con usar el móvil de él para jugar ya tú sabes vamos a desayunar Manny está en la escuela les cuento ahora más ¿Las dicen ten am? No, no, no. Ten am. Ay, miren eso. La pobrecita. Ay, mis amores, miren qué bonito. Miren, ya mi árbol está empezando a echar hojitas. Bueno, en realidad, no solo el mío, sino todos. Ven, ya se siente que la primavera está de lleno aquí. Y miren mi grama del frente. Miren cómo eso está. Miren esas florecitas. Y nosotros, por supuesto, por la Semana Santa, hemos llenado el árbol de huevitos de Pascua. Eso lo hizo Maya. Ya ustedes saben. Ustedes saben que este árbol, este ciruela, las personas que me siguen de antes. Y se llena, pero ya ustedes saben, lleno, 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 lleno de ciruelas cada año. Es más o menos un verano. Que eso sucede como entre junio, julio, por ahí, agosto. Estará lleno, lleno. Lo van a ver. Parece mentira que ya yo tengo casi dos años en esta casa. El verano pasado fue la primera vez que vi como mi queridísimo árbol hecho sus frutos. Y esta es ya la segunda vez. Señores, el tiempo corre, pero que volando, volando, volando. Wow. Este de aquí ya también está por la labor. Ya ustedes están mirando cómo las florecitas están comenzando a abrir. Y Alex está aquí jugando. Mi niño. Que ya le he hecho. Ya yo le puedo hacer una colita, mi niño. Miren lo lindo que se ve la grama cuando va creciendo y ya ahora en la primavera. Hace un viento que si lo escuchan en el móvil, pues me excusan. Pero hace bastante brisa. Se llena de las florecitas amarillas. Y es una pena terrible que hay que cortar la grama. Entonces se van todas las florecitas. Una lástima. Pero bueno, ni modo. No se puede dejar crecer sin control. Y de este lado, mis amores, tenemos el de manzanas. Miren qué lindo florecido está. Este sí que floreció rapidísimo. Estaba sequecito. No sé si ustedes par de blogs anteriores en invierno lo vieron. Estaba completamente, ya ustedes saben, seco hasta el tuétano. Y miren eso. Este árbol está llenísimo de flores. El año pasado tuvo muchas flores y tuvo muchas manzanas. Entonces, este año yo creo que va a ser peor. Bueno, mejor en el sentido. Está lleno, lleno, lleno. Vamos a ver qué tal. Miren a Manny. Va a llevar la bicicleta a nuestro garaje. A guardarla. Porque ya, Maya, yo le pedí una nueva, más grande. Y ya esa la voy a guardar. Vamos a ver qué hacemos con ella. Eso ahí es nuestro garaje, mis amores. Es enorme. Está para tres carros dentro, tres carros fuera. En fin, es enorme. Así que una parte, esta parte de aquí, la tenemos para guardar cosas. Y eso está lleno de cosas. De cachivaches, no se lo pueden imaginar. ¡Ah, Alex! Mis amores, miren qué chulo está el clima. ¿Cómo es? Miren a mi niño. Que mi niño, vamos a estar, estamos preparando el grill. Porque vamos a acercarme al... Y miren, yo le hice una colita al niño. Él quiere probar mi habichuela con dulce. Sí, que yo hice. Mi habichuela con dulce, que todo el mundo se la quiere comer. Yo le digo a ustedes. El único que no come eso ni matado, esto es bellísimo. Se me quieren comer mi habichuela. Después que se comieron la de ellos, se quieren comer las mías. Si quieren saber cómo las hice yo, a mi manera, según mi dieta cetogénica, que es la que yo hago, pueden pasar por mi canal de salud, Bellísima Gel, para que vean entonces cómo fue eso. ¿Ok? Miren, Alice sigue ayudando. Miren la colita que ya yo le hago al niño. ¡Oh, ta-ta! Gracias. ¡Ah, gracias! ¡Wow, gracias! Toma, ya se me está limpiando el piso. No, Alice, no le ponga la mano. Ah, que él quiere que lo vean. Un momento. Que Alice quiere que lo vean. Espérate, mami, ponte para atrás. Maya se fue con Manny, que vino a buscarlo una... Una amiguita. Dice que es su amiga. Vamos a ver. Se fueron para McDonald's y se llevaron a Maya. Ya ustedes saben. Dice que son amigos. Alice, no, yo le puse un anillo al teléfono atrás para agarrarlo. ¿Túles saben? El palito este. Y ahora están Alice y Maya que nada más se la pasan jugando con eso. Yo se lo voy a tener que quitar. Señor, uno no puede ser feliz. ¡Uno no puede ser feliz con otro muchacho! Lindo. Vamos a hacer carne al grill y todo esto que tenemos todos preparados. Lindo. La carita. Eso es la pasada más jugando con mi anillo. Pusimos ya por fin de nuevo nuestra sombrilla, nuestra mesa aquí en la terraza. Vamos entonces a poner las otras sillas que las ponemos por allí. Y todo eso ustedes saben. Como nosotros ya desde el año pasado también organizamos nuestra terraza y esas cosas. Entonces, nada. Ya voy a seguir comiéndome mi habichuela porque estos muchachos están... Que no me quieren dejar comer. Ya les he comido la mitad, miren. Estaba llena y supuestamente era para mí. Pero así, ¿quién nos rebaja? Se le quitan la comida de la boca a uno. Amores, me he tenido que poner un t-shirt porque en realidad está haciendo ya calorcito a esta hora. Bueno, no es que está tan tan caliente. Son como unos 22 grados, pero eso para nosotros es suficiente. Entonces, nada, me puse un t-shirt con las mangas cortas. Y Maya llegó ya. Maya, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde vas tú? No tengo en mí, está en jugar. Y va en McDonald's. Ah, ya estaba en McDonald's. ¿Y en Baja tú qué crees? No crees, ice, bordas. Y no más ice. ¿Cuántos ice? Mami, ¿qué andas ice o qué crees? Mami se comió un helado, ella se comió uno. Y entonces, nuggets y pomes. Copa frita y refresco. Un happy meal. Déjame yo seguir aquí disfrutando de mi airecito. Ella me va a romper la mesa en una dieta con la muñeca. Ustedes no saben, mis amores, lo bien que uno se siente aquí en Alemania cuando sale un solecito así bonito. Un sol de verdad. Porque cuando sale ese sol, que se ve todo claro, muy bonito, pero hace un frío, ese no. A ese sol yo no me refiero. Yo no puedo levantar bien el móvil. Por eso me lo tengo así ahí pegado, porque yo lo tengo con el cable. Que lo tengo aquí pegado y no lo puedo casi ni mover. Entonces me van a disculpar que yo me estoy comiendo el móvil. Ella ama Katy Perry. Ella le encanta Katy Perry y le encanta Shakira. Se sabe todas las canciones. Ella se sabe también la la la. Maya. Esa es una canción que les estás inventando. Y dice, y dice Ok, mis amores, ya hice la ensaladita y le puse a la ensalada lechuga, puerro picado, tomate de dos tipos, tomate del grande normal y tomate cherry de los chiquititos. Y entonces aquí tengo queso mozzarella, pero claro, toda esta cantidad es para toda la familia y Don Bellísimo está haciendo el aderezo, que lo hace muy, muy rico, me encanta como lo hace. En fin, entonces nada, vamos a condimentar la ensaladita, dejarla ahí mientras vamos aprendiendo ya el grill, pero queso está enseguida. Ah, me está mandando un mensajito, déjame ver quién es. El don, que él se concentra cuando está cocinando. Mis amores, ya ustedes saben. A mí me encantan los días de verano y sobre todo porque la pasamos tan tranquilo, así como que tan en familia. Ya solamente quedan dos días y a Bellísimo se le acaban las vacaciones. Yo estoy tan relax y tan no sé qué. Miren las uñas, sí señor. Hoy me lavé el pelo y esas cosas y me lo dejé secar así, ustedes saben cómo yo hago. Pero mañana me tengo entonces yo que arreglar mis uñas y eso, porque tengo que comenzar a grabar. Mañana voy a grabar video para la semana que viene, para mi canal de belleza, pero los tengo que grabar antes, ¿no? Entonces, ya ustedes saben. En fin. Eso. Que estamos disfrutando los últimos días que quedan porque ya se va para el trabajo. ¿Cómo estás? Mis amores, que ya el almuerzo está listo. Miren, es de niño tan lindo que es de leve de colita. Es de niño hermoso. Ay, yo mío. No le dan todavía para cogerse lo todito. Lo de adelante se le sale, pero no importa. Eh, miren a mi niño bonito. Ay, que le encanta. Estas son las que les gustan a los niños. A Alex y a Maya. Y aquí está la ensalada. La carne de nosotros todavía no está lista. Primero siempre los niños, primero. Maya está comiendo ya. Está comiendo ahí afuera. Pero nos vamos a tener que sentar aquí porque el sol está fuertísimo. Les voy a mostrar. Miren eso, mis amores. O sea, el sol refleja en la mesa. Y la mesa está de cristal. Y entonces el reflejo es fuertísimo. Porque ya el sol está bajando. Ya bajó. Está por ahí. Entonces se refleja un montón. ¿Ok? Ya no está encima. O sea, que la sombrilla lo tape. Sino que está de lado y se refleja muchísimo. Entonces ya ustedes saben. Imagínense ustedes. Miren. Yo estoy incluso solamente parada aquí. Miren. Ven cómo me refleja el sol en los ojos. Entonces no podemos comer ahí. A esta hora ya. Porque ya van a ser las seis de la tarde. ¿Qué, mi niño? ¿Qué? Porque molestan los ojos al mediodía. A las dos. A las tres. Perfecto. De desayunar. Genial. Mañana vamos a desayunar aquí. Pero ya a las seis, siete de la noche. Más o menos así. Ya el sol está bajando. Entonces se refleja muchísimo. Ya ustedes saben. Si es que. Vamos a comer entonces aquí. El niño Manny, mis amores. Ya terminó. Ese niño come rapidísimo. Danke. Llegó la mía por fin. Yo estaba esperando. A Manny le dieron dos steak. Dos. Con ensalada. Estaba lleno. Y se lo comió todo. ¿No Manny? ¿Estaba bueno? Sí. Sí. ¿Estaba un chulo? Mis amores. Ya ve el lunes para mí. Yo estoy terminando de grabar video para mi canal de maquillaje. Así que pueden pasar por ahí a verlo si quieren. Porque al momento de yo subir este video. Ya este video se va a ver subido también. Hoy es lunes mis amores. Y es día de Pascua. Lunes de Pascua. Se llama aquí en Alemania. También es día de fiesta. Pero yo como youtuber. Ya tengo que comenzar a trabajar. Así que me fui en la mañana. Me pasé toda la mañana. Son las doce y me. Bueno. Váganse a la una. Grabando diferentes videitos. Porque. Imagínense ustedes. Yo tengo que hacer lo mío. Y mi familia desayunó. Y todo eso. Mi esposo es el último día libre ya que tiene. Se quedó aquí con los niños. Desayunó. Le dio todo. Está cambiando las sábanas. Ya ustedes saben. Un buen esposo de youtuber. Pero a mí me ha encantado. Y esta nueva base de maquillaje que estoy probando también. Me gusta bastante. Pero bueno. Pasen por allá para que vean entonces. Yo me voy a desayunar. Y. Porque me estoy muriendo del hambre. O sea. Yo no he comido nada. Hasta ahora a la una de la tarde. Y ustedes se podrán imaginar. Así es que. Voy a comer. A comer. A comer. Ah. Que llegó hoy. Que hemos thrown. Y mi marido la quiere ver ahorita. Me dijo. Estaba esperando. Para. Para verla. Pero yo le dije. Al velo cuando yo no esté aquí. Ahora en la mañana. Me dijo. No. Porque me puse a comer con los niños. A chequearlo. Y a jugar con ellos. Y no sé qué cosa. Ya se le acabó lo que se daba. Ya no puedo jugar más. Porque tiene que ponerse. Ya trabaja. Ya no le queda más libre. Entonces. Él la veo ahorita. Digo. Ya. Tú la quieres ver cuando yo esté en la casa. O sea. Cuando yo esté aquí ya. Que yo no pueda ver cosas mías. Sino que tenga que ver los tuyos. Porque resulta. Que tengo que reconocerles. Mis amores. Que yo no he visto Game of Thrones. Ni una sola vez. O sea. Yo nunca vi esa serie. Porque siempre quedó. Me hicimos así la vida desde el principio. En esa época cuando empezó. Yo estaba haciendo otras cosas. Normalmente nosotros nos dividimos. Cuando yo estoy trabajando. Significa. Edición. O grabación de videos. Yo me paso horas en eso. Ustedes no lo crean. Entonces. Cuando yo estoy haciendo mi trabajito. Y él está en casa. Lo que él hace es que aproveche. Y ve las cosas. Que yo normalmente no veo con él. Para así de esa manera. Nosotros no. Ustedes saben. Aunque aquí en la casa. Tenemos un montón de televisores. Ya ustedes saben. O sea. En cada habitación hay uno. Cada niño. Tiene uno en esa habitación. Y es uno en la sala. Otro aquí. En nuestra habitación. Pero nosotros vemos televisión juntos. Porque así como que yo. Irme para otro lado. A ver cosas mías. Aunque él está aquí en la casa. Eso como que no. Entonces. Si él está en la casa. Yo veo cosas con él. Pero entonces. Hay cosas que a mí. Como que no me llaman mucho la atención. Él la ve solo. Entonces en esa época. Él la comenzó a ver. Y nunca me dijo nada. Es indino. Nosotros decimos. Los Ibaño Endino. Miren las sábanas ahí. Que están entonces. Las estamos quitando. O sea. Eso es lo que. Va dentro de las sábanas. Para que se pongan así como que. Aquí se usa mucho eso en Alemania. Y se pongan así como que. Esponjada. Se le pone una vaina por dentro. Pues eso es. La cuestión es que la veía. Yo no. Entonces nunca la vi. Entonces no sé de qué se trata la serie en sí. Pero como están hablando tanto. Y ya he tenido tanto boom. Yo la tengo en Sky. Desde la 1 hasta la 8. Que están dando ahora mismo. Y cada temporada dura solamente 10 videos. Así es que no es tan difícil. Y de aquí al verano tal vez yo la he terminado. Entonces con un tiempito. Un tiempito aquí. Un tiempito allá que yo saque. Probablemente yo pueda comenzar a ver la serie. Y entonces saber de qué se trata. Porque todo el mundo está hablando de eso. Y todo el mundo me pregunta. Y viste. Y yo. No. Es que yo no lo nunca la vi. Yo no puedo tanto aparte. Yo no puedo bailar en toda la fiesta. No me da tiempo para tanto. No. Yo nunca la vi. Yo veía otras series en ese tiempo. A mí me gustaba Supernatural. Creo que era en esa época. So. Me voy a desayunar. No vemos ahora. Ay mis amores. Terminando de desayunar. Muerta del hambre que estaba. Voy a ir cerrando entonces el blog. Porque yo me tengo que poner a hacer unas cositas. Además también. Tengo que ayudar a Don Bellísimo. A poner una ropa en el closet. Que bajamos. Y faltan un par de cositas. Antes de que él se vaya mañana a trabajar. Y tengo también que cortarle el pelo. Arreglarle la barba. Y esas cosas. Que eso soy yo que lo hago. Y normalmente hoy lunes. Yo debería de subir este blog. Pero no voy a poder. Porque tengo todo eso pendiente todavía por hacer. Y está. Y tiene prioridad. Imagínense ustedes. O sea. Él se tiene que ir a trabajar. Yo no le puedo decir a él. Lo voy a hacer mañana. Entonces nada. Lo que voy a hacer. Es que voy a subir entonces el blog mañana. Y todos los videos y la programación. Va a entonces estar en el canal. A partir de mañana. Mis hijos están toda la semana de vacaciones todavía. Solamente mi esposo quien se va. O sea. Que me quedo sola con los niños. Y Maya la puedo mandar al kinder. Entonces eso. De todas maneras. Ya yo hoy aproveché. Y grabé un par de cositas previas. Para no estar. Para no necesitar atrasarme. Pero voy a hacer todo lo que se pueda. Miren las cuestiones del baño. Porque estamos ya ustedes saben. En lavadera. En pasar la aspiradora. Cambiando sábana. De todo. De todo. De todo. Que hoy hay día de fiesta. Pero que imagínense ustedes. Cuando usted tiene una familia grande. Así como la de nosotros. Uno no puede tomarse las cosas así tan a la ligera. Y eso. Teníamos pensado esta semana. O sea. La semana pasada fue. Irnos para un sitio que se llama Park Center. Que hay piscina. Alto bocán. Y todas esas cosas. Y con lo que le sucedió a Maya. Entonces cancelamos la idea. Porque imagínense. Esa niña con ese yeso. No puede estar. Pues. Haciendo cosas. Ya ustedes saben. Les cuento entonces también. Antes de cerrar con el video. Que a Maya. Se rompió la muñeca en dos partes. Dijo el médico. Le pusieron el yeso hasta el mes de mayo. El día 10. Me parece que tengo cita. Para chequearle de nuevo. A ver si se lo quitan o no. Y. Además. Me dijo que tengo que tener mucho. Mucho cuidado con ella. De que ella no se vaya a caer de nuevo. Aún con el yesito puesto. Porque si se cae. Le pusieron un. Es como un medio yeso. No es un yeso completo. En la mano entera. Sino que va hasta la mitad. Del. Del brazo. Algo así. Entonces. Es una nueva forma. De poner yeso. Me dijo el médico. No sé. La cuestión es que. Tienen que tener cuidado. Me dijo. Porque si la niña se vuelve a caer. En haciendo algo. Fuera de lo normal. Pues entonces. Se puede romper de nuevo la muñeca. Encima de la rotura que ella tiene. Iba a haber que operarla. Me dijo entonces. Decidimos dejarla tranquilita. Incluso el fin de semana. Teníamos planeado. Que los amiguitos de ella. Que vinieron aquí a jugar con ella. Entonces yo y yo. Llevar a Mayas. Que jugaran con ellos. Lo dejamos. Porque. No la puedo exponer. Entonces ya ustedes saben. Al kinder ella puede ir. La profesora dijo que la puedo mandar. Pero ella no puede jugar en el patio. Con los niños. Tiene que quedarse en la. En el aula. Pintando lo que sea. Para cuidar de que no le vaya a pasar nada. Y esas cosas. Entonces. Cosas que le pasan a uno. Ya ustedes saben. Nos vemos entonces de nuevo. En un vlog más. ¿Cuándo? El miércoles creo que. O vamos a ver que. Bueno. No importa. Que la programación de la semana. Va a estar completa. 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 Que la programación de la semana. 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 Que la programación de la semana.